¡Suscríbete al canal! La misión principal lo lleva hasta este punto, se llama Píntalo de Negro Pero antes de ir a la misión principal tenemos aquí una misión de caza por hacer Y tenemos también una de encargo de entrega que quiero hacer en el capítulo de hoy Así que lo primero que vamos a hacer es terminar esta misión de caza Que nos quedan me parece que dos o tres para tenerlas todas hechas Vamos por aquí Interactuar Sender el cazador Tres osos están bloqueando una carretera vital Acaba con ellos con una pistola que encontrarás en la zona indicada Muy bien Vale, osos están bloqueando una carretera Tenemos que usar una pistola para acabar con ellos Vale, 216 metros Espérate, ¿no será mejor, digo yo, directamente tirarme con el traje aéreo? Vale, allí está el punto, ¿no? Ahí va ¿Qué hacen estos chalados, tío? Joder, se han estampado contra el coche, que lo voy a dejar yo ahí Venga, vamos para allá Eso es Despacios, sin tocar el suelo, ¿eh? Eso es Vamos a ir aquí para caídas Vale, hemos aterrizado bien Vale, tenemos que usar una pistola, a ver qué arma dejo Vamos a dejar el lanzaguetes Vale Vale, muy bien Tres animales restantes Si los osos están... En esta zona de por aquí A ver si es que hay una cueva o algo Es donde suelen estar los osos Sí, una cueva Vale, espérate Vamos a echarnos una de esta de caza Una jeriquilla de caza Efectivamente Ahí están Joder Aparta Vamos a movernos Esto os quita mucha vida, ¿eh? Bueno, fuera Por cierto La piel, sí La piel no la llevamos Venga Venga, piel de oso Para venderla Porque para otra cosa no vale Vale Aquí tenemos uno A ver ¿Desde aquí arriba le puedo dar? Yo creo que sí, ¿no? Cuidado Que viene, que viene Con muy mala leche, ¿eh? Joder, macho Ojo lo que dura el bicho, ¿eh? Ojo lo que dura Vale Queda uno, ¿eh? El problema es Cómo voy de munición 74 balas, vale ¿Dónde está nuestro amigo? Está allí A ver Si me pudiera subir a una roca Donde él no llegara A ver A ver A ver A ver qué va a hacer Cuidado, ¿eh? A ver, a ver Vamos a rodear las rocas Uh, fijaos los balazos Cómo se les notan, ¿eh? Bueno, que digo yo Que los osos estos Que estén en la cuaga Seguro que ahí dentro Hay algo, ¿eh? Interesante De momento Nos vamos a echar una colilla Y vamos a investigar A ver la cueva esta Donde estaban Cueva, mina O lo que sea Pero aquí ya Nos llevamos la trituradora Vale, por aquí veo Anda, una reliquia Y no hay nada más Esto está cerrado Bueno, pues nada Vámonos Bueno, pues Misión de caza hecha Vale Mirando el mapa A ver Misiones de caza No sé si queda alguna Por aquí Aquí hay una de estas De entrega Otra de se busca muerto Sí, hay otra de caza Ahí Y otra de entrega Ahí Y una misión secundaria Ahí Hasta la última gota Bueno, vamos a Aquí En cargo de entrega Pero esto va a ser más rápido Si hago un viaje rápido Aquí Bueno Hecho el viaje rápido Lo que vamos a hacer ahora Es Bueno, lo primero Como siempre vender lo que nos sobra Y recargar la munición Y comprarnos un chaleco Que no sé si Me la han fundido los osos Vale Voy a comprar una más de medicina Vale Ahora Llevo la La pistola Que he cogido ahora Para hacer la misión de los osos Me voy a coger un lanzador De estos Este Lo vamos a equipar Aquí Eso es Y lo voy a personalizar Que tiene pinturas A ver Que chula El rojito Eso es Fuego Vale Y ahora vamos a hacer La misión de entrega Que es la de la cruz Hay que llevar suministros médicos Ya sabéis ¿Dónde está La misión de entrega? Está Aquí Joder Está un poquito lejos A ver Tengo que atravesar el río Y no hay barca Y no hay barca Ni nada No hay ninguna barca Pues no No hay ninguna barca Si no hay barca Hanado No sé si habrá aquí Tiburones No hay Porque los tiburones Siempre están por fuera Vale Es un río En todo caso Puede haber algún cocodrilo Quizá Pero vamos Tampoco tiene pinta Hay que subir En Podemos alto Voy a aprovechar Que estoy aquí Y voy a coger Coño El cocodrilo Tío Fuera cocodrilo A ver Cojo esto Que es lo que yo quería Ahí en azul Me interrumpo el río Vale Por aquí ¡Ey! ¿Qué ha sido eso? Venga 224 metros Vamos a cambiar Vamos a echarnos De máxima velocidad Ahí lo veis Hace un par de capítulos Alguien me dejó No es que no recuerdo ahora mismo el nombre Me dijo que si no No se corría en este juego Con el botón L3 Sí, efectivamente Se corre con el botón L3 Pero el echarte esta jeringuilla Hace que vayas todavía mucho más rápido Tengo que subir ahí arriba ¿Vale? Esto es tan como subo A ver Por aquí puedo subir Por aquí también A ver Ahora mismo no veo dónde estoy Es que no sé dónde estoy, macho A ver Tengo que rodear un poco Tengo que subir ahí arriba Vamos a echarnos otra Por ahí no puedo pasar Por aquí sí, ¿no? Ya, pero hasta ahí No me deja llegar Tengo que rodear Vamos por aquí Vale, ya estamos Ahí va Que me he pasado, ¿eh? Voy tan acelerado Con la Con la jeringuilla esta Que me he echado Que me he pasado De todo Venga, estamos Estamos Ahí Con lo alto del todo, ¿eh? Vale Hay que llevar los suministros Hasta el punto Indicado Vale 250 de dinero Y mil experiencias Venga, vamos A ver Despacito Por aquí, ¿eh? Sin hacer la cabra Que no se nos vaya Al control del coche Que si no, no la liamos Venga Punto de control Ya sabéis que tenemos Que ir pasando Los puntos de control Espacio Que el coche no pierda La atracción Que si no estamos Seleccionos Cuidado Cuidado Es increíble, ¿eh? Super suerte El bicho este A ver Yo creo que Le diré Mejor 20 segundos Vale Que ya estamos Ya estamos Perfecto No desesperes Volveremos a vivir en paz Vale Aquí dentro Tenemos Unos cuantos Contenedores Mira Aquí uno Y hay otro Aquí Mira Hay dinerito Genial En esta isla Debe ser que le sobra El dinero Lo van dejando Por ahí En cualquier lado Vale Este cofre Debe estar por aquí detrás Como veis Ya no puedo ganar Más puntos de habilidad Porque ya estoy al máximo Vale Bueno Bueno, pues por aquí Todo despejado Todo despejado Bueno, ahí por coger aquí unos cuantos contenedores y reliquias y demás Por aquí lo tenemos todo hecho Así que vamos a la misión principal Vamos a hacer un viaje rápido hasta el campamento Charlie Pues en el campamento Charlie estamos Vendemos primero lo que nos sobra La piel de oso yo creo que También la había Me la había quitado encima Y esta Que tenía una de leopardo Un par de ellas de leopardo Vale Que me quede en hueco Mira, por aquí todavía hay una mar de Lagón de Comodo también Y de oso Vale Bueno, munición Inventario, va Vamos, todo a tope Fuera Vamos a la misión ¿Por dónde salgo? ¿Dónde está la puerta, tío? ¿Será esto la puerta? Sí A ver Que veamos Cuidado, sin caernos La misión está allí Vale, pues vamos Vamos a ir a pie mejor Vale Ahí Cuidado Por aquí esto me suena haber pasado Seguramente cogiendo coleccionables y demás Vale Hora de cortar los teléfonos de Hoyt Vaya Hola, Sam Para interrumpir las comunicaciones entre los corsarios Debes volar la antena del satélite Cruza el búnker para llegar a los puntales de soporte Ni lo intentes con las acohetes La antena lo aguantará Hace falta colocar C4 en los puntales Y ve guardando C4 para esa gran puerta metálica de la entrada del búnker Vale, mensaje recibido Esto ya es cuánto C4 tengo Esto debe de ser una zona restringida Nadie me espera aquí Así que no creo que este uniforme sirva de nada Vale Cuidadito porque aquí el uniforme no vale para nada Así que Vamos a subir por aquí Que parece que podemos subir A ver No, no me deja subir No, a ver Sube Ahora Lo bueno es que hay mucha malicia ¡Ey va! No te caigas No sé dónde estoy ¿Dónde estoy? A ver A ver Bueno, francotiradores Vale Vamos primero a echar un vistazo Mira Allí tenemos un francotirador Vale, esto hay que despejarlo El primero que tiene que caer es el francotirador No hay más Y hay otra torre del francotirador También hay otro aquí Vale, vamos a empezar por ese Es el que más se ha dejado Vale A ver R3 Un zoom Perfecto Ese lo vamos a dejar de momento Vamos primero a por los tiradores Que es lo que nos importa Vale Ahora No veo las armas Eso es bueno No veo las armas Por aquí A ver Este de aquí Vamos a disparar a este Mira, ahí hay otro Que no lo había visto Un blindado Uh, no Hay varios blindados Ah, sí hay alarmas Sí, sí que hay alarmas Por la alarma la tenemos que volar Fuera el blindado Fuera la alarma Mira, a ese me lo tengo que quitar de encima Como sea A ver si puedo llegar hasta la torre esa del francotirador Vamos a ir despacio Por aquí no sé si habrá guardias Vale, han descubierto Han descubierto un cuerpo Vamos por aquí despacio A ver una recarga Que no me descubra que no se puede ir Vale, mira donde hay otra alarma Vale Vale, la tercera alarma está más para allá Hay que quitarla del medio también Vale, voy a poner algunas guardias Uy Uf, no me ha visto de milagro Vale, ya me la he marcado Que eso está muy bien Me la he marcado Alarma Lo primero que hay que quitar Para que no No atraigan más Vale, si ya está ahí parada Yo creo que ya está todo A lo que quedan son los cuatro guardias Mira A lo mejor desde aquí tengo disparo para este Este es de quietecito campeón Andes, a ver si te puedo fijar Vamos a dar un pequeño rodeo Cuidado Cuidado A ver Ahora no es el momento de agitar cuerpos Yo creo que ya solo quedan los que están marcados Vale No dejéis que entre en el búnker Cuidado Ya lo tengo Está al otro lado Vale Mira, munición con nadie de muerte Vale Que no se acerque al búnker Buena Aquí está el uno Y el blindado Vale Vamos a poner el blindado A ver si le puedo coger Y clavarle el cuchillo directamente Cuidado Hay otro A ver Que con este no contaba yo Perfecto Vale, queda uno que estaba un poco más alejado No, ese de allí Sí, porque aquí no me aguardes No A ver Vale Yo creo que los he eliminado a todos Es lo que es A ver Si tengo tiro Ahí Te vas a poner a tiro No, de aquí no Todo acercado No, de aquí hay botes ¿Quién es? He hecho uno No dejéis que entre en el búnker Me cárate un poquito la vuelta Cuidado Que me ha podido ver Vale Le cojo con la espalda y fuera Bueno Bueno Pues yo creo que todos los guardias Están eliminados ya Vale Aquí había algo para coger Sin dinero Por aquí Me parece que oigo del fondo Como el ruido de un vehículo ¿No? No sé si la musiquilla está Voy a subir un momentito la torre Porque de ahí lo veré Lo veré todo A ver Algo guardia Ajá Aquí hay algo Tequitecito Campeón Vale Pues solo queda ese Yo creo Cuidado Cuidado Que me ve No sé si le puedo distraer Y darlele una piedra para allá Bien 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 Perfecto Vale No hay guardia ya ¿No? Perfecto Todo el pejano Estas puertas son de acero Pero los explosivos servirán Vale Vale Explosivos Vamos a alejarnos un poquito Hay que meterle Traca atrás Sí Bueno aquí ya Empezarán a salir esos cientos mil ¿No? Aquí habrá un montón Oh Algo Altísimo No, no, no Vale, hay otro ahí Fuera ¿Qué es eso que está sonando, tío? Vale, estos son minas, ¿no? Vale, ahora el arma Mira, munición, genial Ah, y un chaleco Que ha sido eso ¿Qué preguntas tienes? ¿Qué ha sido? Toma ¿Qué ha pasado? He, 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 he Hay uno atrás Toma Vale, a volar Vale A ver Aquí podemos coger algo Mira, dinero Sube hasta la antena Vale, espérate ¿Tú llevas algo? No, 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 no No, 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 no No se te ocurra cambiar ese arma Por eso No se que se ve ese ruido No ha sido nada, hombre ¿Qué va a ser? Pues aquí al lado, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Voy directo Hay uno aquí Cuidado Ah, qué cabrón Madera Hostia Movernos Toma, campeón Una granada Una granada Eres mío Ahí Ahí Cuidado con la granada Ya verás cómo le hago salir de ahí echando leche ¿Cobertura de qué? ¿De móvil o cobertura de carro? Tienes que especificar ¿Qué tipo de cobertura? ¿Estás aquí campeón? Lo sé, que lo sé Tiene más guardias Cabronazo Cómo me estaban esperando ahí, ¿eh? No tiene nada de especial Despacio, despacio Vamos a ver Esa cosa es enorme Espero tener suficientes explosivos Fuera Toma Toma Ahora Vamos por aquí A ver si sube esa aleja ¿Esto nos ponen las perros? Vale Fuera, ¿no? Vale Aquí pasa rápido Eso es Te vas a quedar sin cobertura, Hoy Sam, todo listo He colocado el C4 ¿Dónde estás? Llega la caballería, amigo mío Defiende esos explosivos hasta que yo llegue Y todo irracial Fuera Carga Carga Ahí está Vamos ¿Venís o no venís? Uh, la que se está liando aquí Se está acabando todo ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Que no os veo ¿Dónde estáis? No os veo Oh, la que se está abriendo aquí O recarga el cartucho ¿Dónde queda? Vale esto esta puesto ahi viene el copo vamos no, no, no por ahi están no no bueno, no puedo volver a la pista contigo puedo hacerlo no no luego al almacén de combustible vamos a divertirnos allá vamos 1 2 ya abajo ahi nos llama Dennis, he encontrado a mi hermano está vivo tengo un plan para matarlo tiene a mi hermano Rayleigh necesita mi ayuda eres un guerrero de los Rakia debes dejar atrás el pasado los lazos familiares te hacen débil pero es mi hermano recuerda ahora somos tu familia oro oro vamos a ir bajando por aqui tomando tierra no se muy bien donde he ido a caer a ver donde estoy pues me puedo venir para acá venga eso es que descenso eh, que chulada tío como se ve todo eh cuidado con el poste del cable eléctrico vale, perfecto estamos cerca a ver a ver a ver, a ver, a ver la siguiente misión del modo historia nos lleva nos lleva, nos lleva, nos lleva aquí, no estamos muy lejos vale, pero hay aquí dos pequeñas misiones que tenemos que cumplir antes de nada aquí hay una de de saber acabar con el cuchillo con como los guerreros Rakia, ahí está el tablón a ver a ver que tenemos por aquí se busca muerto usa un cuchillo para matar a un pirata acampado en un bunker de la colina y horna a los Rakia que pasa un perro aquí metido que no se queda bien ¿tú también? ¿ya? si, ese huye vale vamos a entrar un momentito aquí que hay que hay que recargar munición vale muy bien munición recargamos el chaleco lo llevo a tope vale esto vendemos no hay nada para vender vale eh 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 que me puedo llevar vamos exclusivas el toro me voy a llevar el toro si equipar ahí arriba vale vamos una escopeta siempre hay que llevarse por lo que pueda pasar vale a ver tengo que ir hasta este punto vale objetivo actual pero va a ser mejor coger un coche ¿no? si tardamos menos venga vámonos vaya musiquita ¿eh? jajaja 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 a ver 300 metros 270 por aquí ya debería ir dejando el coche venga el coche colina abajo no se ha quedado ahí está un pa a ver que tenemos por aquí vale 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 unos bunkers ¿no? vale francotiradores ahí hay un blindado otro blindado otro francotirador bueno el primer francotirador le tengo a tiro así que nunca mejor dicho lo vamos a eliminar estoy un poco lejos ¿eh? me voy a quitar el blindado mejor perfecto vale perfecto otro blindado otro blindado más vale ahí me tengo que acertar ya recarga que buen uso le estamos dando al francotirador ¿eh? pedazo de arma y más este que tiene silenciador uff vale joder llevaban un lanzamisiles ¿eh? oh ese me han visto no, no me han visto han encontrado el cadáver vale solo queda nuestro amigo ¿no? al que hay que matar con el cuchillo vamos a por él por dios todos estos han muerto tú verás tiene unas preguntas estos también ¿eh? ¿pero qué? no no es posible que me vea ¿hay más guardias? o hay perros que es lo que yo creo que hay no, son guardias ¿qué? bueno eres mío si ya que te quemas que te quemas con la gobera chaval vale pues ya está bueno a ver tú nada vamos a ver que había aquí dentro una radio jajaja y aquí nada de nada ¿no? no tiene nada no, no tiene nada a ver ya voy a sobrar de dinero y prácticamente lo tengo todo comprado o sea que cristales de metanfetamina madre mía a ver el otro blindado voy a llevar un par de hierro también de aquí vale a ver tenemos la misión de Sam por aquí pero si la empiezo se nos va a ir de hora a ver que tenemos aquí tenemos el legado del padre que es una misión secundaria por hacer y tenemos esta de aquí pues vamos a hacer esta este encargo de entrega pero primero voy a viajar voy a viajar al campamento de la cresta este rápidamente a ver nos quitamos lo que sobra y reponemos munición vale 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 a ver para llegar ahí está atravesando la montaña a ver como llego parece que aquí hay un camino vamos a ir vamos a echarnos no tengo no me digas que no tengo exploración tengo tengo necesito conseguir hojas azules eh me da para una nada más tengo que conseguir hojas azules eh sigo por aquí, viene a ver el camino me lo voy a llevar no hay problema a ver por aquí puedo subir vale aquí está un bubí vale pues venga lleva los suministros médicos en este vehículo hasta la bengala señalizadora antes de que se agote el tiempo vale 50 segundos tengo venga, vamos bien, bien, bien a ver si da ahí la dirección vale ahí va cuidado cuidado vale cuidado uff que hay tiempo perdido ahí no sé si voy a llegar se me ha ido ahí el coche no me... ya me está pilulando no voy a llegar uff pues voy a llegar porque lo he hecho muy bien porque la verdad es que hay tiempo de sobre vale aquí hay algo interesante para coger no está este tío ¿qué tal unas prácticas de tiro? amigo mío vale esto era para disparar animales que tampoco me dice nada aquí no hay nada más necesito hierbas azules a ver en la costa yo creo ¿no? pues sí, vamos a acercarnos ¿qué pasa que ahora por la noche? a ver mira ¿veis las tortugas? tranquilo para caídas para caídas para caídas ahí vale vamos a coger unas hierbas azules que me hacen falta a ver tiburones por aquí nada ¿no? sí, mira uno patrullando por ahí ese ya no molesta claro la historia está en que si me tiro no sé si voy a poder volver a subir bueno vamos a cogerla rápidamente espero que venga un tiburón estoy volteando por aquí para que no los ataque necesito hierbas azules ah, ahí hay otro vale, pero no se acerca mira estas tortugas como nadar vamos a hacerle una fotito ¿no? mira las tortugas que chulada ¿eh? vamos a hacerle una fotito ¿no? jajaja vale necesito más hierbas azules ¿hay hierbas azules o no hay hierbas azules? dos tiburones por allí y tiene pinta que por aquí no hay nada más vamos a coger la lancha a ver, a ver a ver a ver a ver eso es si hay algún sitio un sitio donde pueda haber gran cantidad de hierbas azules puede ser aquí vamos a acercarnos un momento aquí hay una pero para una no me bajo que haya por lo menos tres o cuatro aquí en este embarcadero mejor hay unas cuantas una 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 es nada nada jajaja jajaja no se que pasa que normalmente siempre hay un montón de hierbas azules en las playas y ahora está seco esto y se reponen además voy a vender un poquito por aquí ya lo veis, no hay nada de nada recuerdo que había un sitio mira, ahí hay unas cuantas juntas además una, no son las azules no, no son las azules hay una aquí a ver el de la barca, si no hace la tontería y me da con la barca vale, he cogido cuatro yo creo que de momento puedo tirar recuerdo que había un sitio en el que había un montón, no sé si era este en el puerto deportivo, Casta Parezosa me parece que ahí había una gran concentración de lloros azules bueno, hago un viaje rápido, miramos esto y ya despido el capítulo que no quiero que se me vaya de hora a ver a ver mira, ahí hay unas cuantas vale no sé si hay enemigos hay enemigos en el agua no, nada, vale vamos a coger una para aquí otra y otra no sé si hay alguna misión para hacerla ya rápida a ver esa secundaria ahí hay otra secundaria que las misiones secundarias no son nada de nuestro mundo entonces por eso muchas veces no merece la pena venga, vamos a la cima norte de Kriegen y ahora ya sí hago esta misión de caza y despedimos el capítulo que creo que es la última además ya sabéis que quiero hacer una partida en la que vayamos completando todo si puede ser bueno, lo primero creación exploración vale hay, no me senté a caza aquí a ver dos osos han devorado a un granjero local usa la escopeta que encontrarás en el lugar del ataque para acabar con ellos muy bien y estamos a 249 metros a ver puedo utilizar mi escopeta toro a ver dos osos allí, ¿no? vale vale puedo llevar la escopeta que tengo la del toro a ver dos osos que tienen que estar por aquí tendrá que haber una cueva, imagino si, mira ya veo uno de ellos no sé si le da si, es que está ahí que no se le vea vale primero ha caído vamos a recargar vale ahí viene el otro que pedazo de escopeta la que llevo era el toro esta pedazo de escopeta bueno, pues yo creo que las misiones de caza las que no están todas hechas ya joder y el oso hay aquí algo interesante o no esta cueva pues aquí ya debió estar porque hay dos cofres abiertos ya ni me acuerdo como he explorado mucho fuera de cámara el territorio pues muy bien amigos pues la siguiente misión nos lleva a este punto hacemos un viaje rápido campamento delta y despedimos el capítulo ya y como siempre digo amigos agradeceros que os hayáis pasado a charo unos minutillos mandaros un saludo nos seguimos viendo por el canal cuidaros mucho mucho vamos a despedir el capítulo con una vista chula mira, está amaneciendo genial ahí de las montañas que se ve nos vemos chicos cuidaros mucho ع charles un saludo zar una espera el saludo agar si lo pate ella i